Música Muy buenas artistas, estamos al día siguiente de la carga en Portugal y al final hemos hecho 14 horas y media de pausa así que los 20 minutos de ayer quedan en nada vamos a arrancar de aquí de Marina Grande para Málaga hay que descargar esta noche pues sobre las 11 de la noche o por ahí tenemos horas de la 1 pero nos descargan antes ahí normalmente a las 10 y media de la noche entregas papeles y que tapun chimpun pero quiero tener disco hasta las 2 de la mañana por eso he arrancado a las 11 de la mañana español, a las 10 de la mañana portuguesas y nos vamos a ver qué tal será el día ya veremos dónde comemos ya de momento he comprado pasteles en una pastelería que hay aquí muy buena barata, fábrica de pao, se llama fábrica de pan cuando pita el cachondo este, ese güey es que se quiere parar para no gastar pero si cuesta más el motor de arranque y el paro y arranco que esperate un minuto si es que tanto modernismo bueno artistas voy a ver si arranco y a ver qué tal se da el día unas 9 horas y media Málaga vamos a llevar turrillas joís de mi pueblo litronas vacías ahora nos vemos bueno pues ya salimos de Portugal y estamos llegando aquí al área de servicio en Almendralejo en la autovía en la A66 y vamos a comer aquí en el restaurante de la gran familia como la película aquella que buscaban a Chencho aquí lo pone vamos a ver qué tal comemos que es para muchas veces a tomar café pero nunca me ha coincidido para comer así que vamos a ver qué tal comemos me lo ha recomendado mi compañero y amigo y mentor Domingo Cano Chofel de Tlp a ver quién nos llama ahora esto es grande nos llaman de altas esferas bueno ensaladilla rusa ten cuidado con la salmonera de la mayonesa tiene muy mala uva míralo, míralo, míralo ya está llenando la torba no tiene hartura hartura ninguna y ahora filtro eso que son filtros de cordero pues mira tiene que estar cicatoso como no estén bien lavados te va a apuntar porque no sabes pedir pescado y sopa parece que te ha gustado pichas que parece un rejoneador montado en el caballo claro que tiene cuerpo picador mira como apura los filtros sí, tú comes que son aljerez claro, para matar el sabor bien buenos que están míralo otro y otro venga, ve apurando si ves descontando es lo que vas teniendo y la patata que paga no te gusta y te sale la galla estragonazo lo que me gustaría ver es cómo te comes las sardinas esas corrompidas o los arenques esos que venden en lata comida sueca y que está buena merda basura hoy te voy a comiendo algún día desde tantos riñones licenciado bueno artistas estamos en Almendralejo hemos parado a comer aquí en la gran familia y ahora después de comer pues que no vamos a ir de viaje vamos a cruzar Sevilla y pa' mal hagan vuelo o charte así que seguir atentos al otro del plasma hemos comido unos riñones a Jerez madre mía riñones ya sabéis lo que filtran los riñones son como el filtro del gasoil igual pero filtran otras cosas que filtran lo sabéis por ahí no donde el otro lado del plasma lo hubiera lavado un poquillo más no había estado mal está bueno muy bueno vea que nos vamos aquí vamos circulando ahora mismo vamos a salir de una pequeña área de estas en la en la nacional 630 ruta de la plata seguro que los más mayores de aquí de el plasma habéis pasado un millón de veces por aquí por la media fanega ahora mismo vamos a bajar al ronquillo estoy subiendo un poco ahora bajaremos al ronquillo y nos vamos a ir la nacional 630 por la antigua hasta la venta al alto vamos a ir por la antigua hasta la venta al alto vamos a ver que tal se porta en ese güey tampoco llevo mucho llevo 17 treladas y veis de lujo pero bueno venimos de Portugal como ya sabéis vamos a Málaga que tenemos que descargar esta noche tenemos disco hasta las 2 de la mañana porque hemos arrancado a las 11 de la mañana o sea vamos a arrancar a las 11 y tenemos hasta las 2 de la madrugada las 15 horas ojalá sea llegar y descargar y no tenemos que estar moneando se hace cansado luego el estar allí yo no sé quién inventaría estos horarios pero llevan así muchos años hay que descargar de noche las botellas en la en la fábrica y tiene que ser así no podemos hacer otra cosa no sé si veréis ahí en el ojo de Sauron que lo habíamos puesto arriba a la altura del cuerno lo habíamos puesto arriba y no sé si veis la autovía la A66 a la izquierda esto se llama que alguien lo pone alto de palancar vamos a llegar al ronquillo enseguida ya mismo ya mismo yo también hacía tiempo que no pasaba por aquí porque esta autovía no lleva hecha tantos años cuando yo empecé a trabajar aquí en esta empresa todavía no estaba a terminar a 66 había tramos de nacional había tramos de nacional muchos tramos la terminaron y ahora es un lujo para subir de Sevilla a Cádiz para Asturias León toda esa zona de Cantabria puedes ir por aquí y mucha gente también que viene de de arriba de Europa y viene para Andalucía para esta parte para Sevilla Huelva o Cádiz se viene por la ruta a la plata viene a Burgos de Burgos a Valladolid y en Valladolid a Salamanca y en Salamanca cogen la plata ruta de la plata antes veníamos mucho a esta zona un pueblo se llama el Real de la Jara a una mina a traer brocas vamos brocas quien dice brocas eran unos barrenos exagerados de grandes veníamos bastante veníamos bastante venían los barrenos esos de por ahí del extranjero a Madrid y en Madrid los cargábamos y se traían para acá según esta gente hemos ido a muchos sitios y seguimos yendo aquí en la ruta fija aunque lo más habitual es ir a Portugal lo que hago más habitual pero bueno vamos a más sitios a todos lados ya está a todos lados bueno pues como veis vamos bajando hay un tercer carril que es para los que suben dos para arriba y uno para abajo kilómetros 763 pues esos kilómetros estamos de Asturias bueno de Asturias exactamente Oviedo o Gijones no me acuerdo si empezaba la ruta a la plata el Gijón o el Oviedo creo que es el Gijón saludos también para esa gente que vive en Gijón ay señor llévame pronto si es que sois muchos y se me va la olla se me va se me va almadén de la plata aquí a la izquierda venga que vamos a llegar ya mismo venga curva y venga curva ahora tenemos buenos frenos no llevamos muchos kilos pero y activamente los que venían por aquí con el Pegaso el Bosca Negra el Barreiros el Comet bueno bien que llevaba freno eléctrico llevaba un salvavidas pero había mucha gente que no llevaba nada curvas peligrosas como dicen en Italia pericolosas ahí en Portugal se estaba más fresquito ya me estoy acercando a los confines de Sevilla para las tierras del señor Javier Stein y del señor Acevedo y ya va haciendo calor ceja 27 grados tampoco es una exageración lo que pasa es que vengo del fresquito y el cambio es drástico se nota la gente por la autovía dirá y el vaina ese con el trailer que hace por la nacional vamos aquí grabando como España directo curva peligrosa 60 pues aflojamos ¿por qué? porque no queremos hacer cacharritos no queremos romper el vedreado como dicen los de Bolaños el vedreado saludos a mi cuñada Bolañega y a mi compañero Francisco que está de holidays pásatelo bien en las vacaciones me dijo la Pruden que está de vacaciones me tiene abandonaito me tiene abandonaito el señor Ruiz Mechero ay que Francisco pues nada aquí vamos tirando no sé si habrá llovido estos días por aquí pero allí por mi pueblo ha caído el fin de semana agua a manta parecía que te estaban echando así como de agua y ahí va que agua en la mar venga agua y venga agua nos hemos hartado de agua en dos días ¡buah! Dios mío hoy de la Solana mucho Dios mío mucho esto da de lujo en ese güey es muy suavecito y alguno dirá es que va mejor en el Scania que ya no sé si irá mejor o irá peor no lo sé seguramente irá mejor no voy a decir que no pero esto va muy bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver la cuestión es que vale lo mismo ¿eh? da la casualidad que vale lo mismo un viaje para un S-Way 490 que para el Scania 770 vale lo mismo los viajes que no valen más para uno que para otro que valen lo mismo valen lo mismo la verdad es que son bonitos ¿eh? 770 con el podrido son una maravilla claro pero valen muchos cuartos valen muchos cuartos valen muchos cuartos y el Ibeco pues vale es como la mi madre se compró un Dacia porque es más más barato y va a todos lados igual con el Dacia pues esto es lo mismo que va a todos lados todos se averían fijaos que hasta para ponerle las bocinas tienes problemas en estos camiones porque ponen las clavijas diferentes la electroválvula veremos a ver en fin bueno pues ya estamos aquí entrando al ronquillo esto es el ronquillo esto es el ronquillo lo conocéis muy bien todos los que estáis al otro lado del plasma los mayores de transporte porque habéis pasado por aquí mil veces allá y para acá el ronquillo buen pueblo dos o tres veces he dormido en este pueblo hace mucho tiempo mucho en un restaurante que hay al lado de un surtidor aquí a la salida a la izquierda según vamos si no recuerdo mal aquí está la pava en mitad de la carretera venga tícale vamos a dejar que salga este hombre el autobús el más ligero el mejor veis aquí en la cesa a la izquierda estaba el restaurante y digo yo que se irá así sigue sigue ahí va ya ahí va el tío con la borriquilla y las esportillas ahí cargado y una garrafa lleva también bueno pues ya salimos hacia Málaga ya hemos hecho la segunda pausa son las 10 menos 20 de la noche a las 10 y cuarto estamos en la puerta del tío entregamos papeles y a descargar madre mía se va a hacer largo el día porque si ya arrancaba a las 11 de la mañana pero estoy despierto desde las 8 si no ha sido antes el cuerpo lo acusa que hay que descargar que ahora llegamos a las 10 y cuarto y hay que descargar a ver si con suerte a las 2 de la mañana estoy aparcado en algún parking a ver la raya si pilla la raya pista en algún parking ahí o en el Guadalhorce pues digo no Guadalhorce y ya veremos a ver ya veremos a ver pues aquí hay muchos camiones hay más en este que en aquel de ahí atrás eso es porque aquí se comerá mejor es que nunca parás aquí he parado a hacer las pausas pero a comer no me ha coincidido está bueno pues nada subimos y bajamos la media fanega y ahora vamos a bajar las pedrizas y creo que nos vamos a ir en vez de por la autopista nos vamos a ir por la por la autovía es lo mismo que la autopista pero no pagamos ya a estas horas no va a haber atasco y vamos con un tiro pues estos tiempos baches y ahí va madre mía bueno pues ya estamos cogiendo otra vez la autopista a ver si se cambian los coches es que los turismos muchos de ellos veis como este se ha podido cambiar y no se ha cambiado ¿por qué? se pueden cambiar de carril perfectamente no lo estaba adelantando a nadie pero no le da la gana de cambiar si ya está es algo muy típico también muchas veces que va uno te estorba te pone a adelantarlo te vuelve a acelerar le tira te metes a tu carril derecho y kilómetros y medio más adelante otra vez te está estorbando pisarle al coche el que haga eso que le pise que le pise que no puedes ir a 80 ahora voy a 85 leña al mono el motor te gira alegre no puedes ir 80, 85 y si se ponen a adelantarte déjalo no cojas y pero bueno si es que estamos de todo cosa de directo bueno artistas pues ahora bajando un poquito las pedrizas y luego a continuación nos vemos en Maramal lo veis ya están ahí los luminosos haciendo guau 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 vacaflojes vacaflojes mirad lo que pone no sé si lo veréis en el ojo del Sauron porque de noche eso ve menos que pepeleches 7% de bajada a 100 pero a 100 para los coches bueno vamos a levantar un poquito el acelerador ya ahí atrás y ya con la inercia va bajando el Ibeco hay más camiones que llevan este sistema Scania también me parece en cuanto levanta el acelerador hay un poco pendiente o lo que sea o vas llaneando y no necesitas fuerza del motor te sale una E la E será de económico supongo y si no es la E de económico la E de empanado nada igual que te sale una E y va como un punto muerto en cuanto tiras de retard del pisas el freno o tocas el acelerador otra vez vuelve a meterse la velocidad son cosas que tienen supuestamente para no gastar bueno pues ya estamos bajando las pedrizas este primer tramo de cuesta es la peor es la peor pero ahora con retarder y con monofrenos esto es una maravilla esto que es esto no es nada anda que no habéis penado no habéis penado los viejos del canal toda la gente más mayor ya jubilados algunos y otros les queda poco cuántas veces no habéis bajado a Málaga cuando era nacional y se penaba mucho yo no he bajado en nacional yo ya lo conocí con autovía lleva muchos años en autovía pero la gente que ha bajado por aquí con nacional creo que la ruta desde Peñasperros hasta Málaga por nacional Granada y todo eso era terrible pero bueno hoy en día buenas carreteras buena maquinaria eso sí las carreteras tienen más barrancos que una cantera pero bueno mirad ¡Ole! hay la discoteca 100 autovía Málaga a 45 bueno aquí tenemos un carril de frenado toquemos madera nunca he tenido que utilizar uno espero que sigamos así para siempre bueno ahora nos vemos en Málaga ahora es que nos dice el guarda de la alcancilla si descargamos bien no tenemos mucho delante bueno artistas mirad estamos aparcados ya estamos ya aparcados aquí en la calle de la fábrica he llegado a las diez y media un poco antes a las once hemos entregado papeles y a las once y treinta y seis aparcados en la calle ¿cómo lo veis? he tenido suerte que hay un hueco porque algunos han entrado a descargar ahora y como he salido el primero me he aparcado bueno artistas estoy más molido que la pimienta en el moledor estoy hecho lumbre mira que pelo se me ponen de punto se me ponen erizados igual que a los jabalines voy a ver si me acuesto que esto es un flash Sebastián y Juan me gusta vuestra tierra no queráis que está mal Málaga ahora Colombia quedó en Portugal y aquí hay 27 grados la hora que es hace calor hace mucho calor bueno tenemos el aire emparado en el S-Way el W-Way aire emparado así es que no tenemos problema ninguno espero que os haya gustado el vídeo hemos pasado por la media fanega capitán fanegas por la media fanega hemos bajado las pedrizas estamos en Málaga hemos descargado y nos vamos a acostar sayonara bye bye adiós hasta luego y ahí va